No, y se la tocaron a Capria al remate de Capri, gol! ¡Gooooooool! ¡Golazo! Gol del pincha, gol del pincha, gol del pincha, gol del pincha Rubén Capria, el mago, el primer conejo del verano para el mago Capria, el número 10, un golazo miralo otra vez Walter, un zurdazo imponente un balazo a los 24.30 la gente de estudiantes que se moja de alegría y se refresca en este verano con el golazo de Capria vamos a ver el remate, ahí lo vemos de nuevo lo encara al número 6 Noriega, para Rubén Capria intenta acelerarlo, gambeteó hasta Pascualino se mete Capria, se mete Capria atención, se lo perdía estudiantes, el remate de Arevalos ahora, gol, gol Ramos, gol! ¡Gol del pincha, gol del pincha, gol del pincha, gol del pincha, gol del pincha Ramos! Casaca número 4, el uruguayo monumental, jugada del mago Capria por algo estudiante no lo quiere vender es un fenómeno el 10 a los 31.30 hace una jugada espectacular para ponerle un marco, no pudo Calderón no pudo Arevalos y Ramos con la precisión y los ojos abiertos dice que estudiante le gana Arsenal 2 a 0 y que se viene la goleada aplica el taquito, el centro el cabezazo de Espínola no podía Calderón Sebastián Verón que la para con el pecho la tira para Capria Capria, gol! ¡Gol! ¡Golazo! otra vez jueguele a pleno al 10 se llama Rubén Oscar Capria el gringo, el mago, el genio el conductor de Estudiantes a los 2.40 sentencia de cosa jugada enorme gol enorme surdazo de ese 10 por el que está vivando esa hinchada Estudiantes 3, Arsenal 0 se terminó el partido y ahí está la repetición la para defensa la pelota que le queda a su cito a Capria le digo Capria que lo borró de la cancha Alday Asconzábal la juega con Aguilar Sebastián Verón para Juan Asconzábal muy tranquilo Asconzábal si bien se vio favorecido porque expulsaron a uno de los puntas sí, se quedó sin marca el hombre que se tira por sus sectores el número 10, Muñoz Rubén Capria que lo buscaba Ramos atención, se metió Arevalos para Ramos está el cuarto gol ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del pincha, gol del pincha gol del pincha, gol del pincha el número 4, Ramos una muy bonita jugada entre un paraguayo y un uruguayo ¿para qué? para que disfrute el platense hincha de Estudiantes a los 7 Estudiantes 4 Arsenal 0 no se vaya que pueda haber más y ese día cumplirá Pratola y ese día cumplirá Pratola que podrá reaparecer ante Atlético Rafael a penal que penal infantil hizo Ramos penal de Ramos no, no fue Ramos no, es con Saba no, es con Saba Valday Valday la posibilidad de Bocio el remate gol muy bien definido gol de Arsenal a los 16 minutos de penal se pegó bien la tocó suavecita al palo izquierdo Bocio 100 viajan la sexta fecha cuando visite Atlético de Tucumán en la Ciudadela la tiene Rubén Capri y puede estar el de Calderón puede estar el de Calderón se le fue larga ya está el gol gol, 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 gol gol del pinche, gol, del pinche gol, del pinche gol, del pinche gol, del pinche José Luis Calderón el pase de Capri le dijo Caldera tomá quedate vos solito como goleador de Estudiantes y Caldera que marca el noveno de su cuenta personal en este torneo y a los 28 le pone otra cuotita y motiva el partido Estudiantes 5 Arsenal 1 apareció el mago el surlazo entra solo la mata de pecho define como los que saben y ahí está Calderón el hombre gol y aquí está Calderón Gracias.